Sí, sí lloro. ¿Tú sabes? Sí. Tú sabes, ajá, tú sabes. Tú que intentas conocerme más, imposible, no hay nadie más que presenta, ¿qué va a pasar? Y me calme sin tan solo hablar. Tú que puedes imaginar lo mismo, sin necesidad de contar ¿Qué pensamos? Tú lo sabes más que nadie más, tú sabes, ajá, tú sabes. Tú que sufres, yo lo siento, tú si ríes, lo presiento. Si no estamos juntos, no importa, para nosotros no hay más. Tú que intentas conocerme más, imposible, no hay nadie más que presenta, que presenta, ¿qué va a pasar? Y me calme sin tan solo hablar. ¿Tú que intentas conocerme más? Imposible, no hay nadie más que presenta, ¿qué va a pasar? Y me calme sin tan solo hablar. Ah, 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 ah Gracias.